A nivel regional se han realizado diversos cambios entre las autoridades municipales, entre ellos el director de la policía en nuestra municipalidad Iribarre fue cambiado y ahora está bajo el mando de Wilfredo Pifano. Esto expresaba a las cámaras de Somos Televisión las expectativas y todas aquellas acciones que estarán realizando en los próximos días. El director entrante a la policía del municipio Iribarre en Wilmer Pifano aseguró que no tendrán una acción directa ante las manifestaciones que se han generado en la entidad larense. Sin embargo, se mostró presto a la zona operativa del estado Lara a cualquier apoyo que los mismos manifiesten. La primera acción acá en la policía municipal va a ser directamente sobre sus funcionarios. Vamos a tratar de buscar los beneficios inmediatos de los que carecen de las necesidades de las operaciones, sobre todo patrullas, motos, bicicletas, para poder prestar un mejor servicio a la comunidad de Iribarre. Realmente con la parte de estas manifestaciones que han venido ocurriendo recientemente en el sector, bueno, no tenemos una actuación directa sobre estas acciones, porque recuerden que la SODI Lara está realmente dirigida hacia ese sector de manifestación. Nosotros, por supuesto, somos, resguardamos lo que es la parte de la ciudadanía, el control de tránsito y si nos pide la parte de la SODI Lara que actuemos conjuntamente con ellos, pues vamos a estar prestos a prestar la colaboración dentro de las posibilidades que nosotros tenemos. Asimismo, manifestó que ya se encuentran trabajando en la agilización de los privados de libertad que mantiene la policía municipal. Esa es una de las áreas que fueron visitadas, tenemos alrededor de 98 detenidos privados de libertad y ya se están haciendo de una vez las relaciones con el respectivo ministerio de prisiones para agilizar la parte de traslado, la parte de una reclusión que sea adecuada a este tipo de personas que están privadas de libertad, primero en beneficio de la policía y segundo en beneficio de todo el país porque realmente el hacinamiento que existe está bien adecuada a la palabra hacinamiento para el momento en la policía municipal. Del mismo modo aseguró que con esta nueva directiva darán inicio a las mejoras que la misma institución ha carecido, ya sea en la parte policial como también en la parte automotora. Maréngel Colmenares, Noticias Barquisimeto. Un aproximado de 850 árboles han sido talados, esto por miembros que participan en las protestas que se han registrado tanto en el municipio Iribarren como en el municipio Palavecino para rechazar las acciones que hasta el momento ha realizado el gobierno nacional. Luego de las protestas anunciadas por la oposición venezolana, una gran cantidad de árboles han sido talados para utilizarlos como barricadas. Solamente en los municipios Iribarren y Palavecino suman 850 árboles. Unos 850 árboles que hemos evaluado hasta la fecha, que han sido talados mayormente en Palavecino y Iribarren. Cuando hacemos esas malas praxis, lo que ponemos en riesgo es el cambio climático que ya ha venido sufriendo bastante en el tema del semiárido en el Estado Lara. Nosotros como Ministerio de Ecosocialismo hemos planteado hacer algunas jornadas de reforestación y el llamado es a las comunidades para que se sumen a esta iniciativa, de modo que al cabo de algunos años podamos tener algunos árboles parecidos a los que lamentablemente fueron talados. En este caso no hemos podido ubicar los infractores de primera línea. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo en las sustanciaciones? Ver las zonas o las urbanizaciones donde se fueron afectadas para comenzar a hacer los procedimientos. Porque ciertamente no podemos acusar a una sola persona, pero sí a comunidades. Y si hay consejos comunales, líderes de las comunidades, de alguna manera, ellos debieron frenar este tipo de acciones. Para información de todos, las alcaldías son los responsables de las áreas verdes en los municipios. Nosotros en las áreas rurales. Sin embargo, eso no quiere decir que el Ministerio no pueda apoyar en todo lo que es la revisión de todo lo que es las áreas verdes. Cabe destacar que ante esta situación son distintas las personas que han expresado su repudio ante este tipo de protestas, acotando que la naturaleza no tiene la culpa de las dificultades económicas, sociales y políticas que vive el país. Marenjal Colmenares, Noticias Barquisimete. En materia política, el dirigente Julio Lacruz indicó que si la oposición desea participar para las elecciones municipales y regionales, debe cambiar su misión así como su visión. Pero que él, desgraciadamente, y yo lo tengo que decir porque ahí atacaron a Antonio Ledesma, que por cierto, él dio una declaración o un video, y yo digo, bueno, ahora sí va a decir eso. ¿Por qué no lo dijiste ayer? Es que el problema que nosotros tenemos es que esperamos que sucedan las cosas para entonces decir, ay, mira lo que sucedió. No, tenemos que decirlo de una vez, así nos critiquen, porque el problema es que la oposición, nosotros en estos 18 para 19 años, la dirigencia opositora del país, que es la que dirige, los que nos tienen secuestrado a la disidencia, la vocería de la oposición. No han tenido una visión ni una misión como estrategia para atacar o para enfrentarnos a este régimen, a esta tiranía. Para dar cumplimiento a lo decretado por la Asamblea Nacional en nuestra entidad, mil títulos de tierra fueron entregados a aquellos habitantes de las comunidades que tanto lo solicitaban. Yo he estado en mi barrio 33 años, en esos 33 años he esperado por mi título de propiedad de mi terreno, y así como estoy yo, hay muchos en mi comunidad, y entonces nos vimos en la necesidad de nombrar un comité legalizado por mi comandante en jefe, que nos da la oportunidad ahorita, gracias a Dios Todopoderoso, nos da la oportunidad de tener ya nuestro título de todas las personas que de verdad lo merecemos. Esto fue una respuesta inmediata de INTUR, hace como dos meses hicimos la solicitud, y gracias a nuestro comandante, a nuestro presidente y a la nueva alcaldesa, hoy nos van a hacer entrega de este título. Estamos desde el 2004 cuando mandaron a formar los comités de tierra para nosotros tener titularidad de los terrenos, y de verdad damos gracias al presidente Chávez, y en este momento a Maduro, y también las políticas del gobierno que nos están dando respuesta a cosas que gestionamos, y en qué entonces, y tanto inconvenientes que hemos tenido, pero hasta hoy se hace realidad obtener el título de propiedad de nuestro terreno en la comunidad de Ligio Macías Mujica. Hacemos una pausa comercial, no sea parte de nuestra sintonía. A regreso continuamos ampliando noticias destacadas. ¡Gracias!